Permiso, paso, entro, me introduzco, quiero decir, me meto en este lado sitio y lugar para hablar, chalar o conversar acerca de mis más grandes adelantos científicos. Me ha tocado ganarme la vida con el chivor de la lengua. Yo me acuerdo que en el barrio donde nosotros vivíamos, la luna no salía llena, sino con un hambre. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Soy Juan Guillermo Zapata Noreña, más conocido como Carro Loco, y hoy voy a estar aquí con ustedes contándoles mi verdadera historia en servicio de mí. Hombre, viéndolo bien, otros hemos sido muy de malas en la familia. Una ocasión la hermana mía fue del médico y le dijo, es que doctor, yo quiero que usted me mande algo bueno para yo no envejecer. Y el médico le mandó un veneno, oye. El famoso Carro Loco de Sábados Felices está en servicio de mí. Para mostrarle a Colombia que hace reír, solo es parte de su trabajo, porque en la vida real ha llorado bastante. Muchos, muchos amigos míos que fallecieron, otros se convirtieron en sicarios tristemente. Carro Loco abrirá su corazón. No será fácil entrar a su mundo. Muchas veces por el dolor, la tristeza y el ansia de tener más, se refugiaba en el juego. El remedio resultaba peor que la enfermedad. Se ganaba, pero era más lo que perdía. Hasta prácticamente un apartamento perdido. Fue muy doloroso ver cómo sus parientes más cercanos fueron uno a uno asesinados. Yo también perdí un primo. Igualmente los colocaron contra la pared y los mataron. Muchas veces ha sido librado del peligro. Un día yo estaba con unos amigos, eran por ahí tipo nueve de la noche y salió una tía mía a llamarme, que me entrara. Y me entré y habían pasado por ahí diez minutos cuando sentimos unos disparos, unos tiros allá afuera. Y nos vamos, me habían matado cuatro amigos ahí en la esquina. Los problemas lo llevaron a refugiarse en el licor. Me incliné mucho por el licor. Tomaba prácticamente todos los días. Aquí comienza, se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Estaba acostado y yo como que brincaba. Me brincaba del estómago y mi hija se preocupó mucho. Y eso me agarró del desespero y brincaba. Yo no me podía contener. El famoso carro loco, de loco, no tiene nada. Nació en la capital antioqueña la tarde del 29 de marzo de 1969, en lo que hoy se conoce como el Hospital General de Medellín. Yo vengo de la ciudad de Medellín, de un barrio popular, el barrio Manrique Oriental, la comuna número tres de Medellín. Mi papá era mecánico. Mi mamá trabajó mucho tiempo en la lavandería y allá fue donde conoció a mi papá. Entonces, tuvieron este hermoso hijo. Y era tan lindo Juan Guillermo cuando estaba pequeñito. El mío era muy lindo, muy lindo. Lógicamente que la niña de ella también. Desde el niño me gustaba hacer humor. Me inscribía en cuanto concurso hubiera de humor allá en Medellín. Y Juan Guillermo siempre se destacó por eso, en todas las reuniones familiares. Él era el chistoso, él era el ambiente de la fiesta, el ambiente de las reuniones. Juan Guillermo, de niño, siempre tuvo como la ilusión, como el sueño, el deseo de salir en Sábado Felices contando chistes. Sí, este hermoso hijo, como él mismo se autodenomina, tenía muy claro que nació para divertir a todos a su alrededor. Sin embargo, sus primeros años de vida estuvieron enmarcados por el dolor, la tristeza y la violencia. Debido a tantos problemas de inseguridad, el mismo narcotráfico que se fue mezclando, atrapando como jóvenes de la comuna, muchos amigos míos que fallecieron, que murieron trágicamente. Otros que se inclinaron por el tema de los robos, de los atracos. Otros se convirtieron en sicarios, tristemente. Y el padre Manrique siempre era pesadito, pesadito. Y todos los muchachos que se levantaron allá, esos muchachos se fueron acabando, los mataron. Por parte de su padre, tiene 15 hermanos. De madre, solo una, con quien creció junto a sus dos tías. Una de ellas, sin proponérselo, le salvó la vida. Un día yo estaba con unos amigos, eran por ahí tipo 9 de la noche, y salió una tía mía a llamarme, que me entrara, que me entrara ya. Yo, ya hoy día, ese día volvió a salir, como los niños, ¿qué hubo? No se va a entrar, pues, bueno, va a atracar la puerta de la mano por fuera, así, como manera de broma. Y me entré, y habían pasado por ahí 10 minutos, cuando sentimos unos disparos, unos tiros allá afuera, y nos vamos, habían matado cuatro amigos ahí en la esquina. En esa época se decía como fumigar a todo el que estaba en la calle. Pasaron acabando con todo lo que se encontraban, haciendo como limpieza. No fue fácil crecer en aquel ambiente hostil. Terrible. Yo me soñaba a cada rato con eso. También perdí un primo, igualmente, que los colocaron contra la pared y los mataron. No estaba haciendo nada, estaba en una reunión con los amiguitos. Estaba charlando de parcha y, digamos, en una esquina, como se juntan todos los niños, charlando y hablando bobadas. Y cuando menos pensaron, pasaron unas personas en una moto y les dispararon. Y ahí cayó el primo. No solo dura, sino traumática, ¿no? Porque ellos no tuvieron quién los ayudara en la parte psicológica ni psiquiátrica. Al barrio iba un señor que conocimos muy formal, el señor, muy querido con todos. Él nos compraba muchas cosas en la tienda. Vea, qué va a tomar, un pan, en fin, papas, cualquier cosa. Pero entonces un día nos ofreció empleo, que quienes quisieran trabajar con él. Entonces muchos se animaron a ir. Yo ese día no fui a la cita que nos colocó. Y por la noche llegó un amigo y me contó, me dijo, hermano, ese señor está enseñándonos a disparar. Tiro al blanco con pistolas, con revólver, cualquier tipo de arma, pues, pues, les tenía para enseñarles, para entrenarlos y seguramente vincularlos a un grupo de sicarios que él necesitaba. Los incitaban, les ofrecían plata y, pues, de todas maneras, los pelados de jóvenes se dejaban ilusionar y llegaron a reclutar muchos, muchos niños del barrio. El 30 de abril de 1984 quedó marcado para siempre en el corazón de nuestro protagonista de hoy. Fue la fecha en la que murió el recordado ministro Rodrigo Larabonilla a manos de uno de sus amigos del barrio. La sorpresa fue gigante. El barrio donde yo nací es un barrio de muchas lomas y él subía en la moto a una sola llanta. Eso nos llamaba mucho la atención. Había un colegio cerquita que se llamaba La López, o le llaman La López, Alfonso López, pero lo conocen como La López. Y en la cancha él hacía muchas maniobras con su moto. Y tiempo después, pues, nosotros ya conociéndolo, lo vimos en el noticiero cuando murió el ministro de justicia, Rodrigo Larabonilla. Él era el que estaba conduciendo la moto. Uno nunca se imaginó que llegara, pues, como a ese punto de ya dejarse influenciar y ser capaz de cometer, pues, semejante acto. En medio de tantos conflictos, la única forma de salir adelante fue refugiándose en Dios. Desde temprana edad fue acólito y eso lo llevó a soñar con ser sacerdote. Le cogí mucho amor a ser acólito. Después fui a ser cristal. Les encantaba llevarlo a él porque le veía muy bonito. Y era tan pequeñito, tanto que en la mesa del altar no se le veía haciendo la cabecita nomás. Y a la gente le gustaba mucho. Decía, ay, ese niño tan pequeñito y como él le ve de lindo. Cuando estuvo aquí en Manrique hizo parte de... Era muy, muy, muy afina a la iglesia, a la parroquia de por acá. Le cogí tanto amor que siento, a partir de ese momento, siempre la presencia de Dios en mi vida. Yo quería ser sacerdote, pero cuando perdí los cuatro primos de bachillerato, me dijo, usted no sirve ni para sacerdote, no sirve ni para acólito, mi hijo, ¿no? Deí que sea otra cosa. Él estuvo muy, muy cerca ahí al altar sirviendo, entonces sintió ese, como ese llamado. Yo no le creí cuando me dijo, padre, yo también quería ser padre, ¿no? Porque él molesta tanto. Sí, mi papá siempre ha sido una persona espiritual, religiosa, él practica la religión católica. Para orar es una persona que ora muy bonito. Carro Loco, su sobrenombre, nació hace mucho tiempo atrás. Yo en Medellín me inscribía en cuanto concurso veía que era para hacer humor. Y un día había un festival que se llamaba Festival de la Risa y la Carcajada. Eso se hizo en el Parque de Belén, en la ciudad de Medellín. Y el presentador, como yo salí con la rutina hablando de marcas de carros, al siguiente semana que había clasificado, dijo Carro Loco. Y por ahí sale el nombre, porque había hablado de marcas de carros. Fuera de eso, lo del Carro Loco, era porque él tenía un carro y manejaba toda. O sea, ahí siempre se subía ese carro y era, pues, a lo que le diera el acelerador. Aún recuerda aquella rutina. Un día estaba yo con mi Monza y le dije, Mercedes, Benz, vamos a pasar bien Chevrolet. Te invito a celebrarte la fiesta de un diplomático militar y un presidente que llena el alzú muy especial. Y si tu patrón por capricho te dice que si se la vas a dar, dile que Nissan. Y así, más o menos así. Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Hoy el protagonista es Carro Loco, de Sábados Felices. Yo tenía miedo hasta de salir a la calle. Yo decía, si yo voy por la calle me van a disparar y me van a matar por aquí en el barrio. Mi nombre es Juan Guillermo Zapata, Noreña Vélez, Castaño, Arandil, Apacicota, Mecallini, Guascalipoca, García Rón, Caballero y Góngora. Más conocido como Carro Loco. No soy ningún culebrero. Culebrero es el que está lleno de culebras y yo no le doy un peso a nadie. Continuamos en Se Dice de Mí con la vida de Carro Loco, uno de los humoristas más queridos de Colombia, quien ha vivido gran cantidad de experiencias y todas se las toma con muy buen humor, como el día que ingresaron los ladrones a su casa. De hecho, están en dos casas más al lado de donde estamos nosotros. Tenían un secuestrado y llegó el gaula, llegó el ejército. Eso mejor dicho, eso es lleno de policía, ejército. Entonces estaba esa cuadra minada, toda esa gente llena completamente. Entonces mi tía, el tipo, se metió para la casa, iba a salir con la olla de la aguapanela, como quien dice, ya era esta aguapanela y se iba a volar. Otro se metió bajo la cama de una de las tías mías. Y mi tía muy jocosamente decía, vea, primera vez que tengo un hombre en la cama, se me lo lleva la policía. La gente, uy, qué pasó, qué pasó en la casa de los Noreña, que era pues en ese entonces. Y no, resulta que pues un tío de nosotros le alcanzó a hacer señas al policía de que el muchacho se había entrado a la casa. Entonces ya se bajaron y obviamente entraron y lo capturaron. Inconscientemente uno empieza a desarrollar como esa tristeza a través del tiempo, todas esas situaciones que se quedaron gravadas en la cabeza que uno no puede olvidar o ignorarlas y seguir la vida. Yo creo que eso va afectando mucho y yo tuve muchos problemas con la depresión por eso. Yo estuve hospitalizado también por ese tema en una clínica de reposo. Él siempre dice que siempre ha sido depresivo, pero un tiempo para acá lo ha afectado un poco más. No sabemos por qué ni las razones, pero pues lo ha afectado mucho. Al colmo pues que lo tuvimos que internar en una clínica psiquiátrica. Aunque él aceptó pues ir a la clínica. La situación de la depresión ha sido muy fuerte para nosotros porque pues uno no quiere ver a una persona hundida en sus propios miedos, en sus propios demonios de pronto. Y siempre hemos querido como orientarlo, pero también ha sido todo un proceso para nosotros porque cuando una persona sufre depresión no solamente tiene que recibir orientación psicológica de esa persona, sino a las personas que lo acompañan porque no es un tema de ay, no te pongas triste, tienes que estar contento, mira todo lo que tienes, porque es algo mucho más profundo. Yo en una época sentía el deseo no vivir más. Yo decía, no, yo vivía incluso aquí cerca en un piso 14 y un día yo me asomé por el balcón y yo decía, si yo me tiro aquí, se acaban los problemas, se acaban todas las angustias, las tristezas. De repente yo resultaba llorando sin saber por qué. No es casual que un comediante haya tenido episodios trágicos en la vida, ya que el humor tiene una carga de dolor y se basa en lo negativo. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene la disposición y la capacidad de encauzar todo a través del humor. Creo que es una enorme bendición quien lo puede hacer. Yo tenía miedo hasta de salir a la calle. Yo decía, si yo voy por la calle me van a disparar y me van a matar por aquí en el barrio. O si yo voy a atravesar una avenida me va a matar un carro. Entonces eso estaba como muy en la cabeza, me estaba volviendo loco. Entonces la asistencia con el psicólogo en el colegio fue muy bueno y me ayudó mucho. Cuando venía, es una escoba, una bruja volando y se chocó contra el último piso y se cayó la bruja en 71. Sábados Felices era para él un sueño lejano. Caro Loco comenzó al revés de todos sus compañeros del elenco. Primero fue jurado. Produce otra enfermedad que se llama... No me acuerdo cómo es que se llama. Yo vine a pasear una vez a Bogotá sin irme a esquirar a Sábado Felices y fui a ver la grabación. Y estaba yo sentado en la... Ahí donde se sentaba entonces el escenario que tenía Caracoles. Yo era en la calle 19, estudios Gravi. Estaba yo ahí cuando dijo Alfonso, dijo, bueno, el jurado del día de hoy se encuentra el maestro Salostiano Tapia. A ver, maestro Salostiano Tapia. Se encuentra nuestra actriz Marta, está en la calle. Y estaba el topito, el topo. Y vamos a integrar a uno que sea de los espectadores para que pase como jurado. Y con la contraseña, uno le da una boleta y no se me olvida ni el número, dijo Alfonso. El número 0369. Y yo, ¿qué? Yo ahí no me paré. Una parecía como un resorte, dijo una remana. Brincó como un resorte y resultó allá con el jurado. Y fui jurado. La primera vez que partí empezado feliz fue como jurado. Yo iba a cumplir 18 años y vine aquí a Bogotá y quería participar. Llamé muchas veces a Caracol. Me decían, tiene que venir a inscribirse. Eso es de lunes a miércoles porque el jueves se grababa. Entonces, tiene que venir, inscribirse y ya si usted clasifica, puede entrar a grabar. Cuando yo fui a inscribirme, yo vi una fila más larga que una fila. Me pareció una fila de pensionados. La gente hacía una fila que bajaba desde el tercer piso al primero y daba la vuelta por la mitad de la cuadra. Eran muchos, muchos aspirantes. Y él hizo una fila como esas. Pero ese es el espíritu paisa de ellos desde muy joven. Juan Guillermo yo creo que 17 años ya estaba concursando o buscando concursar en Sábados Felices. Me puse a hacer la fila de la persona que yo le pregunté para qué era la fila. Me puse a echarla con él y resultó ser César Corredor Barbarita que hoy en día puse a hacer ese personaje en Sábados Felices. Él concursó conmigo para esa época. Eso fue en el año 1987. Ahí empezamos a hablar y el estilo paisa era dentro de los paisas que estaba, estaba Jeringa y él porque eran los que eran los únicos paisas pues como destacados de esa época. Entonces nosotros los de Bogotá los del interior nos llevan como delantera porque es que ese asentico paisa como que hace reír y todo. Su primera aparición en cámara quedó plasmada en su corazón. Yo conté un chiste que la otra vez había un barrio donde se estaban perdiendo las gallinas y entonces se dieron cuenta que era un paisa al que se las estaba robando. Entonces le dijeron a la policía pilas con el paisa que viene aquí a robarse las gallinas del barrio y nos está dejando sin nada. Nosotros dependemos de esa platica de las ventas de los huevos. En fin. Entonces la policía puso muy alerta a buscar el paisa y un día vieron que venía el paisa con una gallina aquí bajo el brazo. Venía todo contento el paisa y le dijo un policía oiga señor ¿usted para dónde va? Como que ¿para dónde va? Para la casa. Y usted qué? ¿Usted que está robando las gallinas? Oiga, a este. ¿Me jocara ladrón o qué? Si no me roba ninguna gallina y esa gallina que lleva en el brazo derecho ¿qué dijo? ¿Eh? Bonito ni lo encontró ¿no? Un chiste como en la época más o menos. Juan Guillermo se fue enganchando y empezó a competir como cuenta chiste. Entonces ya él empezó ya en eso y toda la oportunidad de ganarse unos programas y quedar entre los mejores cuenta chistes del año. El día que se murió la suegra mía estábamos en el velorio y nos pusimos a rezar ánimas benditas quien las pudiera aliviar y entra el suegro mío todo racho y es que ven a nuestras almas menos tardes tanto. Es maravilloso lo que pasa con Carrito en las grabaciones y todo el tiempo botando ideas grabando riéndonos él es muy gracioso y demasiado creativo. Yo empecé a concursar en el año 1987 en el año 1997 quedé ganador del año y me ganó un carro en esa época eso me abrió las puertas también para ir a Estados Unidos a grabar en un programa del show de Don Francisco que llamaba Sábado Gigante de la cadena Univision también me fue muy bien gracias a Dios. Su manera de ser y de gesticular cayó bien cuando yo lo llevé a Don Francisco en Estados Unidos porque todo lo que le preguntaba decía si es Don Francisco si, si entonces a él le causaba mucha gracia y decía de donde es de Medellín y que es Cisas entonces decía no pues que sí porque todo lo que le decía si es Don Francisco no hay problema con Carrito nos hemos visto mucho en shows internacionales nos llaman mucho en el show de Don Francisco y todo esto estuvimos también participando allá y y carro siempre la saca del estadio carro loco está abriendo su corazón en se dice de mí Colombia está conociendo quién es realmente el hombre cuando se apagan las risas me incliné mucho por el licor tomaba prácticamente todos los días eso me la escucha tú ya qué hace no la escucha amiga es actriz dije yo actriz y actriz de qué y me va actriz de reparto le dicen que ese emáforo lo reparte entramos a la recta final en la vida de carro loco de sábados felices quien está revelando a partes íntimos de su existir hace unos años se llevó un gran susto cuando fue víctima de los ladrones tenía una camioneta de ese año en el año 2002 entonces me llamó una señora que estaba interesada en la camioneta que si yo ahí la mostraba fui al sitio donde ella me puso la cita mostré la camioneta que le gustaba mucho que me avisaba y me llamó entonces fuera y se la llevará allá donde fue el lugar de la cita venga en horas de banco ese banco solamente está abierto hasta el mediodía llegué tarde un poquito tarde y ya había encerrado el banco y me dijo pero por qué no hagamos el negocio para que lo hagamos mañana ah eso no pasa nada tranquila y yo le di la camioneta y le dije que me pidiera un taxi y me dijo no los camiones yo los llevo lléve más bien a mi casa a mi casa ya salí del apartamento llegué yo y me había bajado a la camioneta y vi que salieron dos señores del conjunto donde yo vivía y se fueron derechos donde me dijo usted sabe dónde queda esta dirección con un papelito y cuando yo mire el papelito me puso una pistola aquí atrás y me entregame la plata y yo le dije ¿cuál plata? yo tenía la plata en una bolsa y se me cayó la bolsa y se regó la plata dentro del carro y me dijo no te vas a hacer matar y yo sentí un disparo y otro y eso la balacera más impresionante eso no lo escuchaba yo desde niño y yo salí corriendo y yo me tocaba por detrás yo me tocaba aquí la espalda donde estaba herido y yo miraba si tenía sangre o no y era que había una conferencia en ese entonces del vicepresidente Francisco Santos en un hotel al frente de mi casa y había mucha policía como de civil infiltrada por ahí y entonces dieron que ellos creo que me van a robar el carro y se agarraron y con los tipos y los agarraron Carlos Loco o Juan Guillermo como solo lo conocen en su familia está abriendo su corazón ante el país para mostrarle a sus seguidores su lado humano él aprendió de sus errores y es una nueva persona muchos problemas con el licor tal vez por lo mismo por el estrés y uno cree que con el trago que con el aguardiente o con el whisky o con la cerveza va a solucionar como todos esos problemas que se han formado a través del tiempo en uno que lo van llevando a momentos de tristeza de aburrición de angustia de esos pero es un estrés terrible me incliné mucho por el licor tomaba prácticamente todos los días y eso me estaba acabando de perjudicar porque eso no nos lleva a nada bueno seguramente uno de momento se siente como bien pero al otro día es el desespero la angustia como la tristeza entonces otra vez otro aguardiente a ver si de pronto me componía y una cosa llevaba a la otra tomaba lloraba a veces no iba a grabaciones me lo encontré un par de veces en una carretera venía de eventos y todo pero siempre estaba como dicen ahí con el alcohol ayudándole y le dije no hermano ese no es el camino yo también lo viví y creo que muchos artistas lo hemos vivido esta parte del alcohol porque uno se baja de tarima y todo el mundo que le ofrece a uno una cerveza una pola y más cuando uno lo ha hecho reír a todo el pueblo el pueblo quiere agradecerles brindándole algo y uno por no quedar mal pues uno recibe y recibe y cuando ya se da cuenta ya está en la inmunda y ya después ya hace parte de un alcoholismo crónico que no se ajusta muy bien a la parte del humor él lo maneja él lo maneja de todas formas con humor y dijo no pero si quiere venga a mi casa y nos tomamos alguna cosita y le puedo contar algo a mí me dijo así entonces ya con eso digo bueno pero ponga de serio porque nos pone la inquietud y la inquietud era en serio un día el trago le dejó una mala experiencia desde muy joven empezó a tomar y es una lucha constante sí que en verdad uno dice no que ya se acabó no sigue una lucha constante en la vida porque en cualquier momento puede agarrar a volverse a tomar y es algo pues que nos angustia tanto a mí como a mis hijos sucede que yo un día llegué a la casa muy tomado y cuando me acosté yo estaba acostado y yo como que me brincaba me brincaba del estómago y mi hija se preocupó mucho y eso me agarró el desespero y brincaba yo no me podía contener llegó mi hija y empezó a hacer mi oración me ardía el ombligo una cosa impresionante le gritaba yo que me ardía que me ardía mucho y ella empezó mirando el ombligo y empezó a ver como una cosa negra y ella empezó a jalar a jalar a jalar y salió un mechón de pelo por ahí de este tamaño hartos un mechón envueltos como un animalito que parecía un grillo o una cucarachita pequeña envuelto así totalmente cuando se envolvió ese mechón tenía el animalito ahí mis tres hijos lo vieron mi esposa también salió que malo eso le traté de poner candela y nada entonces llegó y llamó a un celado le dijo que si tenía que le regalar un poquito de gasolina si le podía conseguir para qué es que necesitamos quemar esto y eso que es un experimento del colegio que le expusieron al colegio a la niña es un experimento y con gasolina lo pudieron quemar que era nunca supe eso es una locura eso no lo entendieron ni ellos mismos tampoco eso es es la maldad que existe y la gente no cree a veces ni el que lo vive lo entiende y ahí vemos es la pregunta a Dios si Dios es tan bueno tan amoroso porque hay tanta maldad en nuestro país en el mundo y es que así como existe el bien existe el mal existe el demonio existen esas fuerzas oscuras a eso se le suma que además sentía una fuerte atracción por los juegos de azar lo que pasa es que en San Andresito es un medio es un medio pesado de amigos de licores de rumbas de fiestas de y detrás de eso vienen muchas otras cosas se encierran en una oficina varios hombres a charlar a molestar y resulta sacando dados o naipe y yo yo personalmente he visto amigos de él que han tirado un carro a caricello un carro contra 30 millones y acaricello y así sucesivamente son mucho 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 las cosas que se ven fui un jugador que me gustaba mucho de lo que eran las cartas y el dado jugaba mucho hasta prácticamente un apartamento perdí porque la situación estaba tan difícil de estar juega y pierda juega y pierda ganaba pero era más lo que perdía y cuando uno pierde se antoja más de ir a recuperarse y no es peor entonces prácticamente vendí un apartamento donde estaba viendo con mi esposa y mis hijos para poder recuperar un poquito económicamente porque estaba muy mal el entorno de la gente del comercio le gusta mucho la música el despecho el juego ellos juegan mucho parques o casinos o dados llenar un vacío que uno tiene tal vez de falta de afecto en la casa que es lo que muchos traemos entonces hay que llenarlo con un vicio esa es la verdadera raíz de los vicios de uno de las adicciones al trabajo incluso porque uno necesita llenar un vacío un hueco de amor y eso no lo sana y no un milagro eso no lo sana y no Dios el tema del juego a mi me afectó mucho pero harto porque eso se convirtió en un vicio mucho lo que uno deja de hacer por estar jugando lo que uno deja de ganar por estar metido en el juego un día se propuso cambiar y lo logró igual hoy en día si alguien me invita a jugar cartas yo no le digo que no pero no no con las grandes apuestas de ese entonces es que no en esa época en un juego de cartas podía perder 5 o 10 millones y hasta más mucho más maduro pues los años pasan luego como más centrado como más entregado a su familia más apegado de ellos y bueno como siempre no ha cambiado mamador de gallo todo el tiempo inventando personajes la gente no se imagina cómo está caminando el otro qué está sufriendo pero él tiene algo muy bonito y es que vive pegado de Dios es una persona muy creyente el licor las apuestas siempre han sido como estas sombras que persiguen a las personas que se mueven en ese ámbito mi papá ha tratado siempre y ha sido muy responsable siempre nunca ha dejado de confiar en la casa en su alma carga el dolor de la muerte de su padre él extraña mucho a su viejito era su gran amigo él tenía 88 años pero era derecho caminaba rápido comía bien era tomar trago era charlador mi papá un día se fue a hacer una vuelta que lo llamó un sobrino a pedirle el favor que fuera por allá la embajada de España o la embajada no sé dónde en todo caso quedaba por allá en el norte cosa que yo jamás a mi papá le decía hágame tal vuelta nunca y me chocaba que él saliera y mi papá dijo no yo iría a hacerle esa vuelta a mi sobrino y entonces pero no le cuenten a Juan Guillermo no le cuenten para qué porque si no no me deja ir me timbró el teléfono como tipo 9 de la mañana más o menos y era una patrullera entonces me dijo el señor Juan Zapata y yo sí con él mire habla la patrullera tal lo que pasa es que su papá acaba de sufrir en un accidente aquí en Acarara 30 con calle segunda lo atropelló en una moto pero lo estamos llamamos a una ambulancia para llevarlo a la clínica más cercana y usted me lo puede pasar me lo pasó y lo sentí hablar pero muy agitado aló ¿qué va? ¿qué va mejor? ¿qué más? ya ya pa usted está muy mal no es que es una moto ya tranquilo acálmese yo ya voy para allá cuando yo llegué a la clínica yo vi que mi papá lo traían como de una sala para otra así rápido y yo lo vi yo me quedé sin palabras me quedé sin porque yo lo veía así como todo así todo decaído y yo lo que hice fue recostarme en una pared y me quedé mirándolo así Dios mío pensé en ir a abrazarlo y despedirme porque así lo sentí de momento pero no yo me quedé fue como pasmado ahí cuando yo entré ya mi papá estaba en otro cuento ya mi papá estaba mal entonces yo le preguntaba a los médicos pero ¿por qué tiene los piecitos morados? ¿por qué está así? ¿por qué tiene los ojos desorbitados? no, por el golpe por el golpe salió la hermana cuando entró la hermana me dijo a mí yo lo veo muy mal y yo le dije no me digas sí, mi papá está muy mal mi papá está pálido y entonces ya empezamos la angustia porque ya lo vimos como perdido también terrible esa noticia hicimos lo que pudimos pero no estuvimos muy pendientes muy cercanos a él y el desenlace se produjo muy pronto y fue muy fuerte el impacto para él el haber perdido a su papá ha tenido experiencias sobrenaturales yo un día tuve ganas de entrar al baño y yo me yo me levanté normal me pare caminé un poco para llegar al baño desde la misma habitación y cuando abrí la puerta y miré me vi acostado ahí me vi acostado en mi cama donde yo me había levantado la impresión mía fue horrible yo dije estoy muerto si él nos cuenta como que que se levantó al baño y que se había acostado entonces él dijo no yo vuelvo y me acuesto y entonces él básicamente volvió a meter el alma en el cuerpo y se aguantó las ganas de ir al baño él dijo yo me hago chichi pero no me muero del amor poco habla a su esposa la conoció de manera accidental un 18 de noviembre se dio cuenta de que era el amor de su vida y tres años después se casaron yo la conocí a ella aquí en la ciudad de Bogotá en ese entonces hacían unas beserradas que era para integrar colonias de Antioquia era muy bonito esos encuentros porque llevaban todo lo que era la cultura paisa los trovadores los culebreros y allá conocí a mi esposa y allá nos vimos me cayó muy pero muy mal muy 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 mal ese día él estaba tomando estaba muy cansón pues no no me cayó ni cinco de bien yo fui la invitía a salir salimos la primera vez y a la segunda vez me acuerdo que la invité a un restaurante a almorzar nos fuimos a ver un partido de fútbol y responsablemente nos tomamos media botella de aguardiente porque uno manejando en un carro que no era ni mío me la había prestado una hermana y salí a llevarla a la casa y nos volcamos en la avenida Las Américas por donde pasa la carrilera del tren el carro chocó allá en el barranco y se volcó cuando nos llamaron que ellos se habían volcado pues el susto fue impresionante porque inicialmente nosotros pensamos que les pasó pero cuando ya vimos que no que ellos estaban bien que ilesos totalmente pero el carro sí quedó vuelto nada nosotros nos conocimos un 18 de noviembre y a los tres años un 19 de noviembre nos casamos yo conozco la familia y yo enamorada de esa familia tan bella que tiene es un papá extraordinario un esposo fabuloso maravilloso y un hijo incomparable y como amigo es una belleza de persona la pasamos muy rico sobre todo en las grabaciones que nos vemos más seguido el verdadero amor se conoce ahí y esta mujer esta esposa fue un ángel que Dios le puso a este hombre con esas ansiedades depresiones con todo ese desespero esas épocas tan difíciles que nos tocó de desorden de despelote de vicios y bueno y no solo la esposa los hijos ese aliciente ese ánimo de los papás y ahí es donde se conoce quien verdaderamente lo ama a uno ese hogar tan hermoso que tiene mi carrito es la base de la estabilidad siempre le he dicho su esposa sus hijos esa mamá de hecho yo la amo esta pañoleta me la dio la mamá de carro loco y es es una de las que más quiero por eso casi no la uso para que no se me acabe Juan Guillermo es un gran comerciante importa mercancía de China y Estados Unidos como comerciante le vende a uno hasta un hueco y le cobra uno todos los días no le vayan a sacar un fío por favor como todo paisa es un gran comerciante usted en todo país que vaya va a ver un paisa con un puesto de arepas y usted vuelve a verlo y ya el puesto de arepas ya tienes una fábrica grande a mi papá desde chiquito pues siempre le ha gustado rebuscarse él hacía cometas en el barrio él vendía muchas cositas desde chiquito le gustó pues salir de Medellín venirse para Bogotá buscar empleo en San Andresito trabajar el comercio para él siempre ha sido como la base hoy en día es un hombre mucho más tranquilo junto a su esposa y sus hijos conforman una linda familia trabajan unidos por salir adelante la pandemia no fue fácil la familia me apoyó mucho en el tema de por ejemplo mi esposa y mi hija actuaban conmigo y mi hijo era el camarógrafo y la otra niña era la del boom le colocamos el micrófono a un palo de escoja y ella lo colocaba hicimos un boom hicimos mejor dicho un equipo con luces con todo y bueno trabajamos muy bacano me pareció muy chévere porque como que eso integra mucho la familia yo creo que esa pandemia fue un mal necesario íbamos a hacer eventos allá virtuales en la casa de carroloco y algunos sketch para asados felices y la esposa era lo menú técnico los hijos eran los de audio mejor dicho yo creo que esta pandemia para algunos nos unió más y más para carroloco porque la familia estaba ahí encima ayudándole en todo sentido lo vimos crecer a todos ellos a su familia y por eso siempre uno puede ser testigo de ese amor con el que trata a sus hijos y con esa dedicación y también como el compromiso de que siempre ellos estén proyectándose en cada etapa de su vida permiso paso dentro me introduzco quiero decir me meto en este lado sitio y lugar para hablar charlar o conversar acerca a mis más grandes adelantos científicos charroloco tiene mucho para contar su vida está llena de sinsabores y eso es lo que lo convierte en un ser único que ha aprendido de sus errores y que ha crecido espiritualmente dar ese paso para ser una mejor persona no es fácil él trabaja a diario para conseguirlo mi parcero mi carrito usted sabe que se le quiere que se le ama a usted a su bella familia usted sabe que es un hombre muy talentoso que tiene esa capacidad de resiliencia y por eso ha superado todo en esta vida y gracias por todo lo que haces por nuestro país un abrazo parcero lo felicito porque se ha superado ha salido adelante a pesar de la cantidad de obstáculos que le ha puesto la vida pero como siempre hermano usted sabe como dicen los buenos somos más es un grupo que lo queremos lo apreciamos mucho y me alegra su tesón y su fortaleza y su valentía para salir adelante muchas gracias por lo que de Juan Guillermo y muchas gracias por su trabajo le mando de acá mucha buena vibra y muy buena energía para que todas esas cosas que se propone de aquí en adelante las cumpla al pie de la letra carrito sabes que te quiero te admiro muchísimo gracias por permitirme hacer parte de esa maravilla maravillosa que tiene de verdad yo le mando un abrazo muy grande él sabe que lo quiero mucho que nos lo decimos en privado en público ante todo la admiración de que a pesar de ser un humorista para el mundo es también un ser humano lleno de tristezas de dolores y el haber logrado salir adelante eres un ejemplo para el mundo te quiero mucho y te amo como un hermano y como siempre deseándote lo mejor y que las cosas sigan fluyendo bien un abrazo Juancho que seas una persona como la que siempre ha sido caluroso buen tío buen hermano buen hijo la vida sin ti no sería tan buena como ahora que te tenemos que Dios te bendiga y te quiero mucho te adoro que te amo que estoy muy orgullosa de ti y que espero un día tú puedas estar tan orgulloso de mí también que Dios nos siga bendiciendo y acompañando en todo este momento que queriéndome Dios nos quede por recorrer juntos soy tan buen matemático que en estos días me sacaron una muela y me encontraron la raíz cuadrada me recuerden de la mejor manera como con una sonrisa como lo que me gustaba a mí transmitirle a la gente yo me paro en un escenario y soy feliz viendo a la gente reír viendo a la gente aplaudir entonces así quiero que me recuerden siempre con una sonrisa ya yo aguantaba en jornada continua con decirle pues que la boca y el estómago cada rato me comían los botones de las camisas hombre les deseo siempre lo mejor que mi Dios los bendiga y no se suelten nunca nunca de la mano de Dios mi Dios los lleva a uno por el camino que es un abrazo para todos cuídense mucho hasta una próxima oportunidad queada por el tiempo que la gente reivind已經 con lo dicing las比 instrumentales de 다ken SOF y por el punto lo que no hay y sonrisa que la gente reina y sonrisa que la gente rein